Estos dibujos alusivos a la Navidad fueron plasmados por los habitantes de la Carrera 31 con calle 33 del barrio El Cincuentenario. El espíritu de la Navidad se tomó a los habitantes de ese sector de Barranca Bermeja. Este año quisimos darle una alegría a nuestra comunidad. Hace más de 10 años no hacíamos esas actividades. Y bueno, esta generación de nuestros hijos, la verdad no conocía cómo se vivía la Navidad en ese entonces. Entonces quisimos darle esta alegría a esta comunidad. Con esas actividades los ciudadanos buscan integrar a propios y a visitantes. Llevamos una semana, una semana trabajando, lo planificamos más o menos hace 15 días y bueno, decidimos hacerlo con los vecinos. Por varias semanas estos barranqueños trabajaron para adornar su sector que esperan sea muy visitado. En la Carrera 31 también fue construido un posebre para celebrar las novenas navideñas.